Hola, ¿qué tal? Yo soy Hiyot y estamos con estos compradores compulsivos de tecnología. Vamos a chismorrer a ver qué sucede acá adentro. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta reunión de compradores compulsivos. Oye, ¿apocos sí estos son muy adictos a comprar tecnología o qué? Uy, qué delicada es. Oye, ¿cómo te llamas? Sergio. Ah, es Sergio. ¿Me puedes decir hace cuánto que no compras tecnología? Pues... ¿Cómo? 24 horas sin comprar nada. ¿24 horas? Oye, amigo, pues felicidades porque te voy a regalar una tarjeta de cliente distinguido de Plaza de la Tecnología y con ella vas a poder tener descuentos, puntos y premios. Pero está en recuperación. No te preocupes, amiga. También para ti tengo. Yo sé que ya quieren que empiece la película, pero recuerden que si mencionan que me vieron en el cine en la Plaza de la Tecnología, les van a dar 300 puntitos extras. ¡Qué espía la pieza! Plaza de la Tecnología. Siempre encuentras y ahorras. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!